El plan de seguimiento para el término del Arroyo Sonora es uno de los proyectos que se contemplan para que a través del Congreso del Estado se dé búsqueda y de ser posible la aplicación del recurso para los 900 metros de encementado que quedaron inconclusos desde el año 2012. Esta obra, situada en Abujoa, contemplaba en su momento el evitar inundaciones para familias de las colonias Sonora, Sob y Esteindeú, a través de un programa de encementado y drenaje pluvial. Sin embargo, solo el 50% del proyecto se realizó. Róspero Valenzuela Muñas, diputado local del Distrito 19 con cabecera en Abujoa, mencionó que uno de los proyectos pendientes que se tiene en la ciudad es la continuidad al Arroyo Sonora, donde meses atrás se envió un exhorto para investigar el paradero del recurso, dirigido a Conagua y a la Sera. Recordó que a petición de algunos vecinos se está dando trámite a uno de los proyectos considerados prioritarios y de los que depende el bienestar social de muchas familias, al haber por lo menos 1.500 que se beneficiarían con el término de la obra. El legislador abundó que en 2012 se había anunciado que el resto del recurso se iba a aplicar, sin embargo, este se fue al subejercicio de la Secretaría de Hacienda, con cerca de 13 millones de pesos pendientes. La obra restante del Arroyo Sonora contempla un proyecto de desasolvo y encementado, así como drenaje pluvial en las calles Potam, Camoa y Agua Prieta, ubicadas al oriente de la ciudad. Para Sonora Diario, reportó Edgar Coronado.